muy buenas cosas amigos para el canal y ahora si comenzamos la aventura de esto ya que acabo ya me los tengo más o menos decidido a acabar y ya después jugar un torneo me gustaría hacerlo en un enemigo osea que pues bueno comencemos con lo que estábamos y vamos a ver como nos va vale ok vamos a ver vamos a ver que podemos encontrar bueno dice los nativos han estado en la tierra atacando a tu ejército los refuerzos llegarán a atardecer a agarrar tu entorno en servidor vale siérvate dijo ok osea esto es para que empiecen aquí vale osea que a ver también van a venir hacia aquí o no aparece que están asombrados vale tío pues bueno que comentan mientras que atacan yo voy a hacer eran cuatro no eran cuatro tipos en un recuerdo pero lo malo es que no no sé a cuál atacar bueno ahorita ya están muertos defendamos y ahora si nos quedamos que le lo voy a poner aquí porque si no lo voy a apretar y después lo voy a apretar tener la pared de esto vale ok y esto no lo voy a poner chicos porque lo quiero subir rapidísimo ya que hice una video reacción y lo tuve que editar para que pusiera la intro y pegarlos esto vale osea que bueno no sabe nada no sabe nada ok voy a comprar chicos si porque ahorita ven cuantas que más tengo este este hay que comprar no aún ese no estos dos son los que me interesan o este pero no así una disegresía de ataque vamos a comprar cinco de cada uno porque ahí está vale ahora sí ya como no venga tío vale madre mía ahí está vale chicos no es que no me lo creo yo es en serio ya no nos dejan y hace vale chicos esperemos que los mate han rápido mantengo rápida que no sean muy lujo ok a nada otra listo no tiene en serio el hecho cosa que está hacia la versión no se me creo porque vale vale y qué vale cómo ve la última la última la última el último ataque chicos es que lo voy a hacer sin hablar y va a ser una canción la que va a estar de fondo para que si no pues no vale este iba a ser un momento específico yo cuando ganamos pues ya vale pero bueno y acabo no me la creemos que van haciendo a corran pequeños corran porque disparen que falta para matarlos porque porque no me la creo no me dejan bueno ok creo yo ya puedo hacer mi cosa pero que vamos a ver ahí está venga y allá ganamos genial vale ok este te dan las dos como vayas acabando y gané los torneos como yo he jugado torneos ya automáticamente ya me lo sé yo ok mejoramos la última vez de aquí y mejoramos la última vez y ya teniendo esto ya sería que nos dieran más recolector y ahora si llegamos hasta la siguiente ok son cuatro minutos vamos a esperarnos no lo sé lo que vamos a jugar en la cesta porque estuvo muy leve la anterior y yo si quiero partirle la jeta a estos tipos y ahora si miren vean siempre recomiendo siempre mejorar todo lo del este a miren aquí donde me van a dar los pachines pero ahorita ya tengo los demás o también tengo los de espada me pongo a pensar cómo le hace para que salgan tan rápido que me tardan como un ciclo en salir pero bueno vale 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 ustedes en el dinero van esos dos o sea con nosotros que dan vean cuando sube y puedes ya comprar los otros tres pero yo siempre me espero que llego a otro y ya que sean cuatro para asegurarme que llegue y otros tres y yo este si tú te ríes 2 yo le subo mucho a los dos donde ya los tengo pero bueno ya están empezando porque yo creo que yo veo bien ahí viene el tío si en serio que castrosos hay corre pequeño vale ok vale pingo que 90 es algo vale no tiene no tengo ni tropas no sé para qué les hago salir ya ya viejo es en serio ok voy a hacer la dominación ok no sé ni qué es eso vale chicos ahora sí tenemos que tenemos que llegar eso vale hay que hacer algo vamos a ver a mueve tengo ni idea todo de más ahorita verán por qué 22 más ceros no no 14 13 15 no estoy seguro vale chicos la guerra en tus tropas durante el desmenso de tiempo evita los menos ok bueno bueno ya no hablo más te me quitas los bases y te pedo yo no tengo punto de no poder poner los zapatos en el piso yo no tengo punto de no poder poner los zapatos en el piso yo no puedo expresar este perro muy fino es lo que estaba de porquería pero bueno yo tengo mucha fricción ya vamos a ver ay que lindo dijo porquería vale ok están haciendo su propio o sea como ellos están hechos de dinero pues se dedo que eso no es de seguro chicos es que pues nomás los matan y vale chicos ahora sí ya no más esperamos que salgan estos cinco y ahora sí el ataque se voy a poner a atacar aunque se acaban a salir esos arqueritos que gastan mucho como los míos pero los míos ya tienen su casco ok ya vamos a caer el menú vamos a hacer que se queden ahí un ratote y ya después lo último que van a hacer van a ser puros arqueros digo puros de dos tipos ok vamos a ver ahí salen sus últimos dos porque creo yo ya no tengo para más y como no tengo para otros para otro uno para otra más y pues ahora sí este aquí están nuestros atacantes nos faltarían son tres nos falta uno nos falta uno ahí está nos falta uno y ahí están el siguiente viene y ahora sí comenzamos ahí me dijeron que esto es esparta vale ok vamos a ir a atacar pero yo es que al menos yo quiero llevarme un arquero dos o tres no estoy seguro es que ok creo que con esto es cual no me la creo no me la creo tenías que venir en este momento bueno lo primero le busco decirte que estoy muy enamorado y espero que sea la decisión Ok, va 1, 2, 3 Ahí está, ahí está, tío Ok, vale Va, 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 ok Ahora sí no tiene ni arqueros No tiene arqueros, creo que los matamos No, ¿verdad? No tiene ni arqueros Ok, vamos a ver Ahí está, 1 más Ah, no, estos ya son arqueros Vale, ahí ya son arqueros Faltan 2 Falta 1 Y ahora sí en 3 2 1 Ataquemos sin piedad Ahora sí, no puedo ya lanzar más Creo que eso es todo lo que tengo Pero por si las dudas Empiezo a hacer más de estos Porque nunca se sabe Chico, nunca se sabe Al ataque Me encanta ver cómo Se le dan como que la vuelta Y ya vale Ahora sí no nos podemos rendir en este momento Ahora, ataquen, ataquen No sé por qué Pero siempre cuando ya ven que van a morir Empiezan a lanzar No me la creas, ¿en serio? Y apenas se les da cuenta De que van a Ok, no nos podemos rendir Ataquen, ataquen No, pequeños Bien Estoy bien Mal Ya el tipo se quedó Ay, qué mal Bueno chicos Vamos a acabar Ahora sí está el video de aquí Espero que me estén apoyando muchísimo Con esta serie Ya como saben Entonces subirla cuando puedo Y ahora ya tenemos el espadachín Y bueno, ¿vale? O sea que bueno Últimas dos mejoras de aquí Y ya tendríamos el de oro ¿Vale? Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Espero que nos vayan a gustar Porque espero que Acabemos con esta temporada Rápido Porque tengo igual este Ya pierdes Y ve el dios ¿Vale? Esas cosas, ¿vale? Bueno Me despido Soy Erika Branda Bye